Ahí, ahí, ahí ¡Dicen veros! Ahí, ahí Cuidado si se quema porque nunca prefiero casera Yeah, yeah Cuidado si se quema porque nunca prefiero casera Yeah, yeah Cuidado si se quema porque nunca prefiero casera Yeah, yeah Cuidado si se quema porque nunca prefiero casera Here we go once again, aquí vengo de nuevo No quieres nada viejo, vengo con unos huevos Caliente de fifo, la gente Sandy, bajo y un ritmo esta presente Good, buen, bien, bueno, sabroso You wanna be down, pequeño revolteo, no es que soy Dedicado para crear la bulla Y que el disco se concluya, vigente The people go down town, me down, they wanna be with us all They wanna be abastando de zap, caliente La música esta buena, la gente es mi público Y yo soy el que suena, vigente, evita que yo pare Y no siga, van a gritar por mi, para que yo consiga Hello, you hear me, hello Me escuchas, a no, you want más palabras, pero la gente escucha You wanna get it high, quieres que hacer la fila No jugo, cerveza, pero tomate un tequila Cuidado si se quema porque nunca prefiero casera Y una huya Me escuchas, con Blanca Campeo castellan Y una huya Agárrales un brazo que se ven bien bonitos Y así la gente cree que son dos buenos hermanitos Carente, carente, díselo a la gente No creas que ese es el tipo el que aquí está presente Está arriba, pues sí, me cambian aquí Más fácil pronostar, me químico, me químico Código, me ha pasado, no soy Pineda ¿Quién es? Soy el que tiene la vela de la solaridad Pues en mi casa no hace falta la insícidad Para ver la novela, soy un genio como Lute, Gilmex, Tomatela No veas con papelas, te doy una vela Me provocas sin verlo todo esto en cantera Yeah, come on, come on, en cantera Cuidado, dime que no voy a rotar por el cielo cantera Cuidado, dime que no voy a rotar por el cielo cantera Cuidado, dime que no voy a rotar por el cielo cantera Cuidado, dime que no voy a rotar por el cielo cantera ¿Quién es? Con la mano arriba, sí Cuidado, dime que no voy a rotar por el cielo cantera Cuidado, dime que no voy a rotar por el cielo cantera Cuidado, dime que no voy a rotar por el cielo cantera En cantera . . . . . . VENECURA! 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 bien y 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